saludos a todos los que estáis ahí visitando nuestro canal de hecho en casa y hoy nuevo vídeo donde vamos a seguir con el seguimiento y valga la redundancia que le estamos haciendo a la incubadora automática deciros que bueno no hemos tenido demasiados problemas durante estos días de incubación estamos prácticamente por la mitad y podemos decir que estamos contentos de momento con ese resultado que vamos obteniendo siempre ciñendo nos claro está a lo que es la temperatura y la humedad relativa al funcionamiento en general de esta incubadora también en el vídeo de hoy vamos a pasar a hacer una o dos copias a los huevos para saber en qué estado de formación se encuentran también evidentemente para quitar algunos si vemos que no se está formando que no tiene pise o que están huevos como decimos por aquí o se ha parado en un momento determinado de la incubación así nos evitamos problemas porque no queremos problemas externos para estar seguros de lo que es el porcentaje lo que es el resultado de esta incubadora automática de ahí la importancia de que intentemos que no ocurra nada extraño que sea ajeno al funcionamiento a los resultados de la incubadora porque si no tendríamos que cortar esta serie de vídeos y volver a empezar de nuevo queremos que lo que salga sea fruto del resultado de la incubadora vale aparte evidentemente de los huevos que sabemos que son de bastante calidad por todo el proceso de mantenimiento de esos huevos recogidas temperatura humedad y demás mantenimiento de los huevos antes de incubar para repito que estemos totalmente seguros de que el resultado es mérito de nuestra incubadora automática así que os contamos cómo ha ido vemos las ovoscopias y sacamos conclusiones de este vídeo aquí estamos de nuevo con nuestra incubadora automática para 56 huevos de gallina estamos haciendo este vídeo porque hemos llegado a la mitad de la incubación más o menos aproximadamente 10 días y queremos contaros cómo va la cosa de entrada comentaros que no voy a esperar ni siquiera al final para deciros que no me gusta para nada el medidor de humedad que tiene esta incubadora reacciona reacciona tarde hay veces que parece que se queda pillado y no marca rápidamente y después ya digo a medida que ha ido cogiendo una rutina de funcionamiento pues hay mucha diferencia con la humedad relativa que nos marca nuestro termohidrómetro que tenemos en el interior fijaros ahora mismo también es cierto que he abierto la incubadora para cambiar de posición los huevos los vamos haciendo cada tres días aproximadamente según nuestro tiempo nos lo va permitiendo para que los huevos circulen por toda la bandeja de volteo por todas las posiciones esquinas y centros y bueno fijaros ahora mismo marca el 55 por ciento de humedad hacia una temperatura de 35 con 5 que tiene que ir subiendo ya digo porque la hemos abierto ahora mismo para aprovechar ya que estamos aquí en casa y ya que íbamos a grabar el vídeo pues bueno volver a cambiar los huevos de posición y ya digo el hidrómetro ahora mismo de nuestra incubadora marca el 69 por ciento de humedad relativa que sí que después cuando ya lleven más tiempo lleve un montón de horas funcionando parece que se igualan un poquito más que se acercan pero que para nada llegan a marcar lo mismo por eso te digo que yo prefiero tener dentro de esta incubadora un termohigrómetro para así realmente tener los datos que yo necesito del interior de lo que están sufriendo los huevos que al fin y al cabo es lo que nos interesa es lo que nos importa es la conclusión primera que sacamos después de estos primeros diez días de incubación con esta nuestra incubadora automática perdonadme si alguna vez se me escapa lo de casera porque acostumbrado a lo de nuestro canal de incubadoras caseras pues en la frase rápida en la que aparece y es casera pero bueno comentaros que también hemos cogido y aprovechando todo al máximo de que teníamos que abrir la incubadora para cambiarlos de postura y demás pues hemos hecho una o dos copia casera a todos estos huevos que veis a esta docena la verdad es que los resultados a priori parecen bueno hay formación en los huevos ya te dije al principio en el vídeo anterior que son huevos de calidad que hemos mirado mucho por ellos sabemos su procedencia y hemos cuidado ese detalle al máximo porque si queremos saber realmente cómo funciona la incubadora que tengamos entre manos en ese momento sea la que sea por lo menos tenemos que intentar tener la certeza la mayor parte posible de que los huevos son de calidad y que los huevos no son los culpables de que esta incubadora nos dé el resultado que nos den o por eso si tenemos huevos de calidad pues así ya lo dejamos en manos del aparato para saber el porcentaje que podemos sacar de ella no teniendo en cuenta pues claro un montón de cosas que no hay que olvidar hemos hecho la ovoscopia casera a estos 12 huevos de gallina nos hemos encontrado pues con la dificultad de los huevos así que son colorados como decimos aquí los huevos que son de cáscara más oscura pues que a la hora de hacer la ovoscopia pues claro tenemos esa dificultad añadida para ver el movimiento del embrión pero que si hay evidentemente formación se van a tornar más oscuros ahí y van a quedar las zonas más claras que donde podremos distinguir ese ese cambio de tonalidad o de más oscuro más claro que nos servirá para ver si hay formación o no mitad y mitad prácticamente aunque los colorados son de distintos tonos y nada vamos a pasar rápidamente a ver esa ovoscopia y a comentarte más cositas y salir de parte de esas dudas que ya te ha aclarado yo diciéndote que la incubación va muy bien de momento en estos diez primeros días y una vez más te recuerdo de que está ya viendo que esté habiendo formación no quiere decir mucho menos que ya tenemos asegurado el éxito al final de la incubación porque todavía nos queda lo mismo o incluso un día más de lo que llevamos hasta el momento pero bueno mala noticia no es y ya que estábamos pensando en hacer alguna que otra ovoscopia porque no decidimos hacérselo a los 12 huevos que estábamos incubando aquí tenéis el primero donde se aprecia formación en esa parte oscura en este segundo como podéis comprobar también se aprecia formación y bastante movimiento así continuamos haciendo ovoscopia a todos los huevos aquí tenéis el tercero girando según nos convenía a la parte más oscura oa la parte más clara del huevo donde hubiese más posibilidad de apreciar dicho movimiento lo hicimos en varias tandas para evitar que la temperatura se perdiera rápidamente en nuestra incubadora y así evitar pues que bajara demasiado y estuviésemos con estos huevos demasiado tiempo en el exterior aunque tampoco tiene por qué pasar nada porque en incubación natural la gallina muchas veces se levanta y tampoco pasa nada incluso hay incubaciones donde se nos va la luz o surgen otros problemas y se quedan horas sin corriente como veis en este se veía más claro pero este ahora situado en la parte más oscura del huevo pues se puede apreciar el embrión moviéndose de un lado a otro hay que decir que en directo evidentemente se aprecia mucho mejor que en la grabación fijaros en esta otra toma en la parte más clara con esas venillas y también de vez en cuando apareciendo el embrión en el interior en movimiento siempre recordando una y otra vez que la ovoscopia esté siendo buena en lo que la formación del pollito como podéis ver en este fijaros el movimiento no quiere decir que con ellos tengamos asegurado el éxito porque todavía nos queda la otra mitad de la incubación fijaros en este huevo lo hemos girado y lo hemos puesto por la parte más oscura y no deja pasar prácticamente casi nada de luz según la posición en la que pongamos el huevo sobre la luz y en este otro en cambio pues también buscando esa parte más clara porque ahí cuando aparece el embrión se hace más visible el movimiento aún todavía más si cabe este sería el número 10 esta que viene ahora creo que es la número 11 esta ovoscopia donde aquí se ve también moverse el embrión bastante bien y lo que da una clara idea de la fertilidad de estos huevos y del trabajo que se ha hecho con ellos antes de meterlos para la incubación y para terminar en esta última toma en este último vídeo ahí con el huevo en posición mucho más clara se aprecia perfectamente el movimiento del embrión cuando se pega a este lado de la cáscara ya habéis visto las diferentes ovoscopias a estos huevos que estamos incubando en esta prueba que le estamos haciendo a la incubadora automática para 56 huevos de gallina va la cosa bien esperemos que no haya ningún problema añadido porque entonces no podemos decir que sea culpa de la incubadora va bien nos queda poco tiempo y ya tan solo emplazaros al próximo vídeo donde dentro de aproximadamente una semana y pico 10 11 días veremos qué resultado nos da esperemos que nos pille con tiempo suficiente que no nos pille trabajando en otras tareas o en algún imprevisto que no podamos estar aquí a pie de cañón grabando momento a momento pues cuando vayan picando los huevos y si se da el caso los nacimientos como van rompiendo el cascarón ya sabéis que tenemos preparada por ahí una bandeja que quitaremos el volteo los últimos días los dos tres últimos días de incubación pondremos la bandeja varía muy poco la temperatura incluso posiblemente le quitemos un grado de todas maneras el termohigrómetro lo dejaremos también en la bandeja de nacimiento que le pondremos a nuestra incubadora y tan solo a esperar a ver qué es lo que ocurre vale no preocuparos que ya después al final de la incubación cuando tengamos sobre la mesa los resultados pues os diremos los pros y los contras de este modelo siempre encaminados no a recomendarte uno en concreto de decirte cómpralo o no lo compres no para nada este producto vamos a intentar pues eso sacarle el máximo partido por si algún día quieres comprarla o por si ya la tienes en tu poder y a lo mejor antes no has tenido buenos resultados si es tu caso de que si los has tenido pues evidentemente no hay nada que hablar y enhorabuena ahora mismo a medida que vamos avanzando en la semana deciros que durante el día ya estamos teniendo buena temperatura se están presentando días de lluvias también donde quizás la humedad relativa pues cambia un poquitín pero tampoco mucho porque esta habitación tiene la ventana cerrada precisamente para eso para que en el interior esté la temperatura lo más estable y posible estamos en torno a los 20 grados ya por la noche eso sí la temperatura baja y también parece que la incubadora baja un poquitín más por esto por la capa de plástico que tiene en la parte de arriba y que evidentemente no sella herméticamente yo creo que eso lo ha tenido en cuenta también el fabricante porque así con este sellado defectuoso tenemos la oxigenación en el interior de la incubadora algo que también es indispensable ahí tenemos una renovación del aire también importante con agujeros que tenemos abajo y el cierre de la tapa de todas formas al final no sólo te contaremos pros y contras sino que también la abriremos por dentro y te contaremos más cositas del interior vale yo creo que nos va a quedar un vídeo bastante completo al final de todo y por supuesto siempre para mejorar ya te lo decía al principio estamos contentos de momento con el funcionamiento que estamos obteniendo de nuestra incubadora automática también la temperatura en la época del año que estamos nos está ayudando mucho porque en nuestra habitación dentro de lo que cabe con algún pequeño cambio del día a la noche la temperatura está siendo bastante buena bastante estable y por lo tanto el funcionamiento hasta ahora de esta incubadora está siendo muy bueno al final de todo este proceso de incubación que nos sirve para sacar conclusiones de nuestra incubadora las vamos a sacar vamos a decir las cosas positivas y las cosas negativas y las cosas negativas que nos hemos encontrado de este modelo de incubadora automática vamos a intentar viendo los resultados que tengamos de esta incubación pues cómo poder mejorarla aún más todavía con los datos que tengamos que sin duda serán muchos más por hoy nada más desde este tu canal de hecho en casa os emplazamos al próximo vídeo y